Para todos esos corazones Que están lejos de mi patria Si supieras tanto te extraño mi amor Ay amor, si supieras como estoy sufriendo sin ti Ay amor, si supieras como estoy sufriendo sin ti Quisiera volar donde estés Y es que te quiero Te quiero Porque te quiero y te amo Esta canción es para ti Donde quiera que te encuentres amor Y esta canción es para ti Sonia Ay amor, si supieras como estoy sufriendo sin ti Ay amor, si supieras como estoy sufriendo sin ti Quisiera volar donde estés Y es que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y es que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero